Música Bueno, estoy acá en Derregueira nuevamente Vamos a ir a dar una vuelta por el pueblo con Hernán Y bueno, a la tarde vamos a ver, pero posiblemente me voy para Guatrachero Música Todo retazo de chapa soldado, que laburo, ir dándole forma a todo Música 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 Bueno gente nos vemos y saludo a Arnamb 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 Bueno ya estoy acá en Guatraché, volví a La Pampa y retrocedí unos kilómetros me agarró la lluvia pero bueno por suerte no me mojó, era más que nada una llovizna Me quedo unos días acá en La Pampa en Guatraché y vamos a mostrarle la laguna y algunas cositas de acá del pueblo La segunda cosa, gracias Analia por alojarme acá en casa y a vos y a Toti, muchísimas gracias Analia es guía de turismo, trabaja acá en Guatraché y trabaja además en la colonia Menonita donde estuve el otro día así que si quieren por ahí ir a la colonia o lo que sea pueden contactarse con Analia no sé dónde pueden ubicarte a través de la página colonia Menonita y la tercera cosa que le quería decir, vean esta campera, dice Uñón, pero no es Uñón de Santa Fe sino que es Uñón de General Campo, me la regaló Cuchilay de ahí de General Campo así que muchas gracias Cuchilay por la campera, viste, ya la estoy usando bueno, eso nomás, nos vemos en el próximo video, chau 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 chau